El Instituto Colimense del Deporte lanza la convocatoria para que integrantes del Consejo Estatal del Deporte, así como la comunidad deportiva, propongan personajes que hayan destacado en eventos de carácter local, nacional e internacional para ingresar al Salón de la Fama del Deporte Colimense. Las propuestas se recibirán hasta el 21 de octubre. Este lunes fue inaugurado el Centro de Acopio Petstar, que generará 150 empleos indirectos. 50 pequeñas empresas moverán su economía y se beneficiarán a los municipios de Colima, Coquimatlán, Iztlahuacán, Tecomán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. En el marco del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud señaló que mujeres, hombres y menores de edad, con el consentimiento legal que se encuentren en buen estado de salud, pueden ser donadores de órganos y tejidos. El Ayuntamiento de Manzanillo convoca a la juventud a listarse en el Servicio Militar Nacional para que puedan contar con la cartilla de Identidad Militar. De acuerdo con el calendario oficial, la fecha límite para la inscripción es el próximo 14 de octubre del 2022. La Secretaría de Cultura dio a conocer que en la conferencia Los Archivos que me dejaron en huella, impartida por Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, del IV Seminario Colima en el Tiempo, organizado por la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, Capítulo Colima, se pospone para el próximo 4 de octubre. Este fin de semana inició el Festival de la Empanada 2022 en el municipio de Villa de Álvarez, donde decenas de comerciantes ofrecen empanadas tradicionales y de hojaldes con los característicos sabores de leche, cajeta, fresa, piña y camote. Esta rica tradición estará hasta el 4 de octubre en el Jardín Independencia.